Hace mucho tiempo, como 2600 años antes de Jesus, Manolo y Juan no querían fregar los platos. Pensaron que era mejor que el destino decidiera cuál de los dos tenía que hacerlo. Lanzaron un puñetero hueso de animal al aire y ¡Bum! Se creó el gato. Y esta familia es el origen de todos los maravillosos juegos de azar. Y pongo maravillosos entre comillas porque también son la razón de muchas cosas que os quiero comentar en este vídeo. ¿Y eso qué tiene que ver con Genshinipa? Shh, 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 tranquilo, que ahora te lo enseñaré como Manolo y Juan son los culpables de que no vayas a tener Endgame en Genshin, pero sí un juego de carta con la imagen de tus personajes favoritos. Viajando unos 5000 años a la actualidad, esto ha evolucionado y se ha llevado a la industria de los videojuegos. Pero los juegos de azar tienen dos factores importantes que generan ludopatía y, consecuentemente, ansiedad. Tal es como son los casos de KQC y SteelSinker y Slinker, El Sinky o, no sé, Dogirin, bastante famosos, que han reconocido su ludopatía por los juegos de casino llamados slots que se llevan poniendo de moda desde hace bastante poco tiempo. Y este es un tema que ha estado siendo bastante delicado últimamente en la plataforma morada. Ah, pero entonces es culpa de los streamers y de los youtubers por proporcionar este tipo de juegos, este tipo de contenido. Espera, cojones, que todavía no terminó. Aunque parezca mentira, los chavales en la escuela se meten entre ellos por no tener la skin de turno o por no tener desbloqueado el mago eléctrico. Y esto hace que quieras conseguirlo, aunque sea para dejar de recibir collejas o que tus amigos te consideren menos guays y dejen de jugar contigo por ser un default. Y sí, va en serio, este insulto se usa en juegos como Fortnite simplemente por ir sin ningún tipo de skin en lugar de decir gilipollas o tonto del culo, como siempre se ha dicho. La verdad, que no entiendo los insultos hoy en día. Pero como decía Russo, los adolescentes son cabrones por naturaleza. Las hormonas en ebullición son delicadas. Pero sin desviarnos del tema, querer tener algo que los demás tienen es el principio del ser humano. Y es el motor que usan las compañías para hacer que compres probabilidades de que te salga tu personaje favorito. Porque últimamente se ha puesto de moda que tú no compras el personaje, sino que compras la probabilidad. Y es aquí donde los gachas en este aspecto han sido muy listos y han conseguido hacer una experiencia de juego basada en tirar deseos para conseguir el personaje promocional del momento mezclado con algo de gameplay y bueno, poco gameplay en muchos casos. Relleno, relleno, relleno... Anda mira, algo de historia. Relleno, relleno... Ni que fuese Naruto. Porque de mientras que puedas conseguir con un mayor o menor esfuerzo al personaje del momento, no hay problema. El caso es que cada vez el avance se va haciendo bastante más lento, generando ansiedad en sus jugadores. Ya sea por un nuevo contenido o por una nueva waifu. Y es ahí donde aparece tu único salvador. ¡El tarjetón! Básicamente, estos juegos generan ludopatía. ¡Uy! 5 protogemas. Haciendo que los chavales rusheen o avancen en todo el contenido que tengan que ofrecerle el juego, ya no por disfrutar o por subir a sus personajes favoritos, sino por rascar hasta la última protogema posible para conseguir, aunque sea, sacar a un personaje con algo de suerte. Y es aquí donde entra el llamado Endgame de los videojuegos. Porque llamarlo, te quedaste sin contenido, ahora mismo no tienen nada que hacer, le quedaba demasiado largo. Que en los gachas, normalmente, consiste en enfrentarse contra otros jugadores, o medir tu nivel de fuerza contra algo, o rascar 5 protogemas, o pelearte en Twitter. Buena coña, creo que deberíamos de patentarlo. Poner un par de reglas o algo, y quizás se vienda como DLC a futuro. Mentalidad de tiburón. Todo esto lo saben las empresas, y se dedican a jugar especialmente con la adicción a sus juegos. Contratando a psicólogos, como son el caso de Fortnite y de Candy Crush, para descubrir la mejor forma de sacar dinero, o de apretar a sus clientes. Vamos, y no os penséis que esta práctica no la hace Genshin Impact. Y con los estudios que hace la misma empresa, junto con las encuestas a sus jugadores, les hace desarrollar el mejor planning para hacer su juego lo más divertido posible. No, lo más beneficioso posible. Por eso, en el último comunicado con los desarrolladores de Genshin, han anunciado que no meterán mecánicas nuevas de generación de estrés, como es la espiral del abismo. ¿Qué? Estrés me da a mí que vendas un personaje hasta la sopa, haciendo que sea el más motherfucking OP, aunque sea el MOEG, y que no te den las gemas para conseguirlo. Son muchos los juegos free to play que se encuentran en el mercado. Y tal y como se organiza actualmente el trabajo en móvil, pues se basa en generar contenido del principio del juego, donde tienes guías, tutoriales y demás, que como ya hemos estado diciendo antes, pues te aporta muchísima cosa al jugador. Tienes contenido de mid-game, donde las recompensas se van reduciendo un poquito, y ya es aquí donde la gente decide si gastar o no, y es únicamente un 5% lo que llegan a encontrarse en una parte de endgame de este juego. Tal y como ha estado pasando como Diablo Immortal, donde van poniendo muchísimos niveles, y es donde se centra casi entre el 40 y el 50% del trabajo de la compañía. Se hace de esta forma para que los jugadores que llegan a este punto, que la mayoría en su nicho, pues son ballenas, no vayan picando de otros juegos y se queden enganchados a la franquicia. Sin embargo, Genshin Impact, en lugar de traer contenido a su propio juego, pues lo ha estado trayendo a lo que sería su universo, ofreciéndote una cartera diferente de videojuegos, como sería Honkai, donde tiene un nivel algo más tryhard, y próximamente con los lanzamientos de ZZZ, o el lanzamiento de Honkai Style Rail, donde nos ofrecerá algo más intermedio a ese nivel hardcore que estamos acostumbrados. Y por supuesto, Tiro of Termis, que eso ya es para los cocklovers. Pero son pocos jugadores los que han terminado dando importancia, y solamente es un sector algo más tryhard lo que le han terminado dando importancia. Mientras que gran parte de la comunidad se ha terminado quejando de que los enemigos por el mundo son muy difíciles y esto a sus niños le da ansiedad. ¡Pobrecitos! Anda, toma una galletita, venga, a jugar al Animal Crossing. Venga, 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 corre. Pero el caso, la justificación que han dado para esto es... As an open world game, Genshin Impact has a natural compatibility with various types of gameplay. ¿Qué, que no entiendes inglés? ¡Pfff! Estudia cojones, tanta mona china. En resumen, que Genshin Impact, al ser un juego de mundo abierto y tan abierto, nada, nada, nada... ¡Uy, 5 protógenas! Ellos prefieren hacer un juego de servicio dentro de un juego de servicio. Esto es básicamente un juego que no tenga final o al menos no a corto plazo. Suena muy bien, ¿verdad? Pero no, solamente es otra estrategia para sacarte los cuartos. Y ahí es donde entra el nuevo TCG, el juego de cartas que anunciaron para la versión 3.2, que bueno, sí traerá a mucho fan de Yugi Trampas Locas, pero en Genshin Impact en concreto, una vez que has completado todo, a partir de aquí no es que tengas mucho que hacer. Y ahí es donde vienen las peleas de Twitter, porque se ve que tu personaje, pues, haga un 1% más de daño, es muy relevante, sobre todo cuando menos del 5% de los jugadores se pasan el endgame del juego completo. Genshin Impact, de esta manera, parece que intenta comprender a la mayoría de sus jugadores y aunque nos duele admitirlo, no todo el mundo le dedica más de una hora diaria, porque el sector de los hipercasual, o como a mí me gusta llamarlo, los que tocan césped, son la gran mayoría de los jugadores, personas que entran 30 minutos al día o los fines de semana, vamos, cuando tienen tiempo o cuando les apetece, hacen 10 tiraditas al banner de personajes del momento que sea promocional y vuelven a cerrar el juego hasta la próxima actualización o ya disfrutando de un par de cositas del juego. Este sector cada vez está creciendo más y es una realidad porque llevamos 2 años encerrados en casa y ahora mismo la gente está volviendo a su vida cotidiana. Por lo tanto, el sector más tryhard de los videojuegos está bajando. Haciendo de esta forma que sumando todas las encuestas, las opiniones y la mejor forma de sacar dinero, no se preocupen tanto por sacar endgame en sus juegos y que la experiencia sea los amigos que hacemos por el camino, pero quizás con una trama algo más desarrollada. En fin, familia, tal y como dijo José Hu, con el infierno que son las lootboxes, fijo que van a cambiar las mecánicas. Y bien, ha terminado siendo verdad. Los juegos van hacia un punto donde te van generando cada vez más ludopatía, pero se preocupan por tu ansiedad mientras sigas usando el poder del tarjetón. Aunque por suerte, ya hay algunos países que se han dado cuenta de esto, como Bélgica, y están intentando hacer cositas para ayudar a la gente. Aunque yo creo que el problema no es que haya microtransacciones, sino la forma de usar métodos poco éticos para generar adicción y terminar justificando las decisiones dentro de la empresa diciendo que es porque piensan en los jugadores y por no generarle ansiedad. Cuando todos sabemos que lo que es verdaderamente importante es que no le den la colleja a los niños en el colegio. ¡Gracias! ¡Gracias!